Gracias, Fon, por esa música. Espero que todos estén bien en este viernes 27 de agosto 2021. Yo soy Adam Sotak, director de Compromiso Público con NC Child. Gracias por estar aquí en nuestra actualización legislativa y también de Defensoría para los Niños. Nosotros estamos felices con los presentadores de hoy, pero hoy, antes de presentarles, voy a hacer los siguientes anuncios. Voy a presentar a los presentadores en un momento. Esta sección es español e inglés. Tenemos un intérprete en línea. Todos deben elegir el canal de español o inglés en la parte inferior de la pantalla para escuchar el audio. Si no lo hacen, no van a poder escuchar a los presentadores. Para escoger el canal, escojan, elijan la parte de la pantalla, hagan clic y elijan español e inglés. Si elijan esto, va a escuchar el intérprete hablando en español. Usted va a poder escuchar a los presentadores en un volumen bajo en la parte inferior. Si no lo desean subir, puedes hacer clic en el globo de nuevo y poner silenciar audio original. Presentadores, esto es para ustedes. Hablen claro, despacio y tomen pausas cuando hablan para hacer el trabajo de la intérprete más fácil. Hay muchos participantes que escuchan en el webinar. Entonces, vamos a mantener todos en silencio para preservar la calidad del audio. Pero si ustedes quieren hacer una pregunta en cualquier momento, por favor pongan su pregunta en la pantalla al final y vamos a hacer lo mejor que podamos para estas preguntas. Finalmente, esta sesión es grabada y el video va a estar grabado en español y en inglés, disponible en español y en inglés. Y le mandamos un correo cuando las sesiones estén disponibles. Un consejo, si tú quieres que todos puedan ver su comentario en el chat, debes elegir para panelistas y solos asistentes o si no, puede llegar a todos. Ok, ahora vamos a comenzar con nuestra agenda. Voy a presentar a nuestros presentadores. Antes, después de que ellos, los doctores hablan, Tiffany Glani, directora de política, nos va a dar una actualización y terminaremos con anuncios. Tenemos dos presentadoras increíbles que tienen mucho trabajo que tiene que ver con niños y la prevención del COVID-19. Investigadoras espartas y consejeras a varios cuerpos que toman decisiones con relación a estos políticos. De la CDC y la División Estatal de Salud Público a diferentes lugares del condado. La doctora María Mayorga es una directora de profesora de NC State University. También hace parte del equipo COFIM, que tiene personas de la facultad, de la Universidad de Carolina del Norte, de la Universidad Estatal, de la Universidad del Este y también la de Georgia. No sé cómo Georgia Tech está ahí, pero son uno de los equipos que se eligen a nivel nacional por el Estado concejal para la epidemiología y los CDC para apoyar el análisis de las intervención y comunicación con personas importantes con relación a COVID-19. Buenvenida, doctora Mayorga. Gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Ibukun Kalú, que es una pediatra en Duke-Cell, directora médica para la prevención pediatra, la prevención de enfermedades a nivel pediatra, también de enfermedades infecciosas, pediatras. La doctora Kalú hace parte de la colaboración de ciencias que trabajan con escuelas y líderes comunitarios para ayudarles a entender la información más actual y relevante para el COVID-19 y van a tomar decisiones para estudiar maestros personales para estar seguros cuando regresan al aula de clases. La Escuela de Universidad de Medicina en el Instituto Investigativo desarrolló esta colaborativa en respuesta al COVID-19 y su impacto en esto. Hoy, Duke y la Universidad de Carolina del Norte están trabajando juntos para liderar el programa que recibe sus fondos de los Institutos Nacionales de Salud. Estamos muy alegres por, trabajamos ahí por su servicio a través de la pandemia. Gracias por estar aquí para compartir su investigación con la abogacía. Doctora Mayorga, yo te lo voy a dar la mano ahí y solo se lo voy a dar a la doctora Kalú. Si tienen preguntas, en cualquier momento póngalas en el chat y se las vamos a remitir a los presentadores. Doctora Mayorga, gracias y por favor, adelante. Muy amable tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y la voy a transmitir en vista de presentación para todos. Pide permiso para que le permitan compartir pantalla y se lo otorgan. Ok, ya que todos ven mi pantalla, como mencionó, yo estoy en NC State, en ingeniería, en el departamento de ingeniería. Tenemos un grupo de investigadores de diferentes escuelas. ¿Por qué Georgia Tech está involucrada? Una de mis colegas estaba y ahora está en NC State y estaba en préstamo con el CDC. Entonces, su experiencia es muy importante. Específicamente voy a hablar de las proyecciones que hemos hecho para las escuelas. Pero en general, estamos hablando de modelar cualquier tipo de intervención para el COVID. Y otro trabajo que puede ser de interés para este grupo. que tiene que ver con la distribución de la vacuna. Georgia no solamente quiere hablar de los resultados, pero si todos ustedes tienen ideas de preguntas que se hagan o cuál sería el impacto de tal intervención, nuestro equipo puede responder al crear modelos específicos para contestar ese tipo de preguntas. Como mencioné anteriormente, El trabajo habla en los resultados como muertes, hospitalizaciones y partes del grupo. También trabaja con actores interesados para entender cómo pueden sus modelos, influyen las decisiones, pero también para entender qué podemos informar. Así surgió este trabajo y nuestro equipo en UNC cuando estaban hablando. Entonces, ellos empezaron a alertarnos la pregunta de lo que estaban preguntando, de lo que debemos hacer en el otoño. Y entonces vamos a empezar esa pregunta. Para esta presentación específicamente voy a hablar de la proporción de estudiantes susceptibles que pueden infectarse durante un trimestre escolar dependiendo de varias variables como el nivel de protección. Esto es decir, Doctora Mallorca, que pena, tu audio se está entra y saliendo un poco. No estoy segura si es la conexión de internet o el dispositivo. Voy a cambiarme de Bluetooth a ver si funciona un poco mejor. ¿Me escuchan mejor? Sí, mucho mejor cerca del micro. Ahora van a ver una cara grande, entonces. ¿Pudiste escuchar hasta este punto? Sí, puedes seguir adelante. Ok. Entonces, con nivel de protección, queremos ser estudiantes que han tenido una vacuna o han tenido COVID antes y ha examinado diferentes usos de la mascarilla o políticas de testing randomizados como otro tipo de... Ok. Vamos a hablar de escenarios hipotéticos, ¿no? Hoy estamos trabajando en una pantalla donde pueden ir y cambiar información acerca de su escuela y ver cómo serían sus escuelas para sus escuelas en particular. Entonces, estamos empezando con una población de 500 estudiantes y estamos tratando de ser muy, muy, muy conservativos en nuestros temas. Digamos que al principio del semestre ustedes tienen dos o tres estudiantes que están infectados con cabeza y no entienden hasta el principio del semestre. Asume que los estudiantes pueden traer una infección de afuera que tiene que ver de fiestas navideñas, iglesias o deportes, por ejemplo. Estas son infecciones que se traen de afuera, no dentro de la escuela. Y luego también miramos desde las políticas de examinación randomizada e aislamiento. Probablemente escucharon de R0 o la transmisidad del COVID. Tenemos un estimado muy conservativo. La variante Delta es dos veces más que la alfa, que es más, es dos veces más infecciosa que la primera, la original. Habían algunas inquietudes cuando hablamos con los departamentos locales y juntas escolares. Esta idea de que los niños no se infectan tan fácil como los adultos. Entonces, para ser conservativos hicimos un estimado de 5 a 8 para la capacidad de infección de la variante Delta. Nosotros quemamos esto del 15 por ciento. Esto también es conservativa. Algunas mascarillas pueden cubrir hasta los 75 por ciento, como una N95 o 895, pero nosotros no sabemos qué mascarillas están sintiendo. No sabemos si las están utilizando correctamente. A veces la ponen debajo de la nariz y también se la quitan para comer. Entonces, esa es la reducción de infección. Nosotros también asumimos alta, que siguen bien con el aislamiento y que van y se aíslan por 10 días. También tenemos entornos bien mezclados. Estos son entornos colar. No hay un esfuerzo especial para agrupar a los estudiantes. Entonces, voy a hablar de las implicaciones de eso. Entonces, hablamos de diferentes entornos. Los estudiantes en la escuela tienen la opción de recibir la vacuna y pueden tener tasas de vacunación más altas que en un entorno normal. Mientras en uno normal, el elemental, los estudiantes no tienen la opción de tener la vacuna. Entonces, en protección, entran del 30 por ciento. Quiere decir que el 30 por ciento de los estudiantes ya han tenido COVID. Esto varía, pero está estimado. Está basado en algunos de los condados con los cuales estamos trabajando, en los cuales tienen información de infecciones previas. Y si tú mires a los casos que se reportan de el tablero de NC, esto está en línea porque creemos que no se reportan los casos como son. Ahora le voy a mostrar cómo leer la tabla antes de ir a los resultados. En la parte inferior del cuadro, ustedes ven el tiempo. Es al principio cero y luego tiene 107 días en el semestre. Y en el acceso blanco es la proporción de susceptibles de estudiantes, la proporción de estudiantes. Es decir, no están vacunados, no tienen el virus y se infectan. Y las líneas representan los escenarios diferentes. Entonces, cuando se enfocan en los diferentes entornos, lo que vemos es que las dos líneas más altas es el efecto de no usar mascarilla. Donde la línea morada es que si hacemos examens PCR randomizados, es decir, que si usted examina el 50 por ciento de su a nivel semanal, como podemos ver, estamos muy alto. Entonces, hagamos un zoom in o veamos desde cerca esto. Queremos hacer un zoom in para que podamos mirarlos. Entonces, miremos el entorno de una escuela media. Si tú no haces nada y los dejas quedarse en la escuela, no haces nada en la mitad del semestre. Pero para el final del semestre, tú tienes 87 por ciento que no han tenido el virus. Les va a dar si no tienen vacuna ni tienen examen. Puedes reducir esto algo por debajo del 75 por ciento. Se hace pruebas randomizadas, pero eso no es aceptable. Pero si usted implementa cubrebocas así sin hacer pruebas, usted lo baja como al 30 por ciento. Y si usted lo implementa y hace las pruebas randomizadas, más el uso del cubrebocas o mascarilla, pues bajas hasta menos del alrededor del 20 por ciento. ¿Qué significa? Yo no creo que vamos a ir a un entorno escolar y dejar que 95 por ciento de los estudiantes se infecten. Entonces, lo que usted va a tener que hacer algo en algún momento en el tiempo. Entonces, en dos meses tiene 80 por ciento de estudiantes infectados. Y usted va a reducir eso con el uso de la mascarilla y lo baja más con las pruebas. Si nosotros regresamos al escenario hipotético de 500 estudiantes, después de un semestre, ¿qué significa en el nombre de estudiantes en nuevas infecciones? Entonces, si no hacemos nave, tenemos 260 infecciones nuevas la mitad de la escuela. Pero si usted hiciera mascarilla, que es esta tercera, solo el uso de la mascarilla, usted podría reducir eso a 105. Y si quisiera implementar ambas estrategias de mascarilla y pruebas, usted llega a los 49 estudiantes. Lo que significan todos estos números es, como todos sabemos, la variante Delta es muy infecciosa. Los niños bajo los 12 años no son elegibles para la vacuna. Entonces, no van a recibir protección. Y sin la mascarilla, vamos a tener un alto, muy alto de estudiantes que son susceptibles para infectarse. Especialmente en las escuelas, en las escuelas alimentales, cuando no tienen la opción para vacunarse. Pero mascarillas y pruebas en combinación pueden prevenir esto más. También hay muchos, algunos análisis de sensibilidad al uso de la mascarilla. Y si tú puedes poner mascarillas de alta calidad, bien utilizadas, puedes bajar esto más. Yo estaba utilizando esto de Glover Show. Y yo sé que he visto esto de manera repetitiva para la escuela, como he visto en Georgia, en Carolina del Sur, y en la Florida y en otros lugares. También lo que quiero decir es que esto no es un modelo fuera de las escuelas. Entonces, hay muchas implicaciones de las infecciones que han pasado con las escuelas. Pero algunos niños van a salir a infectar a personas dentro de las comunidades, como abuelos y otras personas. También hay días de absencias escolares, están creando 10 días, más o menos considero. Y entonces yo considero que esto es difícil, olvidarle a los cuidadores que saquen tiempo del trabajo para esto. Y las escuelas no se les requiere tener un entorno virtual, pero sí disponibilidad del trabajo fuera de las escuelas. Pero los niños no necesariamente van a ir a las escuelas cuando están afuera. Y por supuesto que hay implicaciones potenciales para los niños que obtienen COVID. Sin embargo, nosotros queremos que nuestros estudiantes estén en la escuela. Yo no creo que cerrar las escuelas o solo tener el aprendizaje. El aprendizaje no es la solución porque, como sabemos, hay muchos beneficios de este estudio en persona. Entonces, esto es lo que yo tengo aquí. Yo creo que tengo para hoy, tengo espacio para preguntas, pero algo más que quiero añadir aquí es que hay mucho más que se puede hacer. No he incluido en el modelo sistemas de filtración o esfuerzos para mejorar la calidad del aire. Tampoco hacer esto de cohortes o grupos. También va a haber este traqueo de contactos. Nosotros sabemos que la importancia del uso de la mascarilla no es muy importante. Ese rastreo de contactos o localización de contactos que es importante. Muchas gracias, doctora Mayorga. Yo cuando vi esta información hace un par de semanas, ciertamente es algo que me abrió los ojos y muy importante para mí. Sé que para muchos otros. Yo creo que vamos a pasar al segundo presentador ahora y después vamos a tener nuestras preguntas. Y yo sé que van a haber preguntas que vamos a regresar ahora de nuevo. Quiero presentar a la doctora Calú, que va a compartir su información con nosotros. Adelante, doctora. Ok, voy a compartir la pantalla. Muchas gracias por tenerme aquí hoy y gracias por tener la oportunidad de hablar, pero poder mostrar un agradecimiento porque nuestra habilidad de hacer este trabajo realmente se apoya en la abogacía y defensoría de los menores. Entonces esto nos puede ayudar a nuestro nivel legislativo. Gracias por esto. Esto ya pasó, entonces vamos a pasar a esta parte rápida. Yo quiero describir los esfuerzos dentro de la colaborativa de ABC y esto involucra UNC y Duke. Para aquellos que no conocen otros dentro del sistema, Duke personas que han estado involucrados y ya hablé de nuestros, de los diferentes sectores. Entonces llegamos derecho a lo que estamos haciendo y lo que hemos encontrado en los últimos 15 meses de trabajar en las escuelas. Entonces lo que sabemos ahora es la planeación de protocolos y las ventajas con el sistema escolar. Que las escuelas es este lugar único que tiene que ver con currículos, planeación y cosas. Entonces tener este método múltiple para prevenir el COVID o trabaja opciones. Estos protocolos y estos sistemas de protección funcionan y con COVID nosotros podemos hablar de ventilación, uso de la mascarilla. Pero el punto más importante que hacemos es que la prevención del COVID no depende de una sola intervención, sino es múltiple. Entonces podemos hacer las cosas, los huecos no se hacen en línea y no le da el COVID. Entonces yo siempre, entonces podemos hacer este modelo para perder información, de falta de información. Y a pesar de todos los métodos tienen que ver con eso, porque las personas no tienen que hacer eso o no practican como lo intencionaron. Entonces todos esos factores solo trabajan como querían decir. Entonces tiene que tener con la responsabilidad de nosotros. Estamos en un entorno escolar y el COVID nos ha afectado a todos. Entonces mirar de diferentes maneras de solucionar el COVID, esto nos puede llevar un poco más adelante y analizamos así. Empezamos trabajando con las escuelas en julio 2020. La pregunta inicial tenía que ver con el cierre de las escuelas y cuáles son las maneras en que podemos hacer SARS, el virus que conduce al COVID-19 para informar. Pero acuérdense, en este momento las escuelas todas están cerradas. Por nosotros estamos todavía tratando de recibir información y dentro de los Estados Unidos teníamos dos extremos. Donde aprendían sin ninguna mitigación o las personas cerraban completamente sin plan para abrir. Entonces apenas de que pasamos los cuatro meses empezamos y trabajamos con algunos distritos para tratar de mirar que tan a menudo estas infecciones estaban sucediendo. Pero yo creo que más importantemente queríamos seguir lo que estaba pasando en el retorno escolar. Sabíamos que el COVID estaba pasando en la comunidad y las personas vienen a las escuelas con el COVID-19 y un potencial para la diseminización. Pero ¿qué tan a menudo funcionan estas cosas en todos estos líderes? Porque hicimos muchos trabajos, especialmente cuando no conocíamos suficiente. Trabajamos con los departamentos de salud para mirar transmisiones secundarias, que quiere decir dentro del sistema escolar. También hubo aprendizaje coordinado, nosotros probimos una plataforma para superintendentes y diferentes líderes para reunirse semanalmente con miembros de la familia para llegar con métodos preventivos. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta del otoño del 2020? Este dibujo muestra, a mi izquierda mirando la pantalla, los casos por estudiantes o residentes por semana. Y las fechas. Entonces, nos estamos enfocando en el patrón. Yo creo que tengo una imagen que habla de la parte específica. Cuando tú miras esto, lo que está pasando en los diferentes condados, en los casos por estudiantes, que refleja las infecciones de la comunidad. Pero dentro del estudio vimos que esto sucedió. Esto es desafortunado porque la gente esperó que cuando miramos estos brotes o puntos altos en la comunidad, íbamos a verlo en las escuelas. Vamos a ver más a las personas viendo las escuelas. Por ejemplo, la pregunta es si vamos a verlos dentro del sistema escolar. Lo que nos dimos cuenta, creo que se me saltó una imagen, pero lo que nos dimos cuenta es que nos dimos cuenta como 800 infecciones o personas con infecciones llegaron al entorno escolar. Y en promedio, Carolina del Norte, sus residentes estaban de las personas que vimos que vinieron a la escuela. Tuvimos como 800 que se infectaron, vinieron al entorno escolar, pero solo se infectaron menos del único por ciento. Entonces, vimos dentro del entorno escolar, vimos muy pequeñas infecciones con estas infecciones que vienen al entorno escolar. Entonces, en este momento, lo que las personas hacían como un recordatorio, no había diferencias. Nosotros teníamos en la escuela, tenían algunos procesos escolares, tenían personas de distanciamiento social en las salas de clases, pero no había muchas cosas que se hacían para prevenir. Entonces, el punto es enforzar políticas importantes como el cubrebocas, usar mascarillas, distanciamiento social, el lavado de manos. Y esto sí vemos que se veía mucho la disminución de la diseminación, el contagio a nivel escolar. Entonces, quitamos este depósito, es que si tú abrías las escuelas, íbamos a ver uno súper, íbamos a tener que cerrar la comunidad. Nos dimos cuenta en el otoño del 2020, que este no era el caso, pero siguieron las preguntas. Entonces, llegando al otoño, al 2020, trabajamos con superintendentes para hablar diferentes principios para escuelas seguras. Nuestro enfoque para los decesos escolares, para ser transparentes, han tenido quién está infectado, quién necesita ser localizado, porque esto ayudó a mantener las comunidades seguras y, por supuesto, que aprender de la experiencia e implementar las lecciones que van aprendiendo. O sea, habían otros principios que hicieron, fatiga de la pandemia, algunas situaciones, incluyendo con niños con necesidades especiales que no pueden ser al mascarillas, y trabajar con los educadores para tener planes con esos tornos, porque eso es importante para evitar el contagio del COVID-19. También miramos, afuera de Carolina en el norte, yo no sé si se acuerda, empezamos a ver más y más información parecida a esta, de los TDC, que los niños con la infección se dieron cuenta que, a pesar que las escuelas se eran abiertas en el otoño, llegando a la primavera, cuando miraron a la localización de contacto, los que habían estudiando, habían recibido más contagio con otros contactos, además de eso, lo importante es que la escuela en sí, sí puede ser un lugar seguro para el personaje en persona. Algunos niños que iban a otro tipo de guarderías, otros inclusive tenían más contactos, más contagios. Nosotros también miramos contactos cercanos y aumentamos lo de la comunidad, mejor dicho, la pregunta es que tuvimos los datos, no estábamos viendo los mismos casos como vimos en el aumento, qué va a pasar en el invierno, va a ser diferente. Entonces, como miramos un recoratorio, si las tasas conumentarias van a ser, entonces, porque exploraron que las escuelas aumentaran las inspecciones, entonces hicimos ese seguimiento de casos hasta febrero, que nos dimos cuenta en las escuelas, que eran los casos secundarios de transmisión, eran diferentes. ¿Y qué encontramos? Nos enfocamos aquí en los diferentes casos, esta línea directa, esperamos esta sobrecarga, algunas personas estaban infectadas en la escuela, en las comunidades vimos una, la gente que estaba infectada en las escuelas. Estos puntos que son muy importantes, que es secundario para en el otoño del 2020, en el primavera continuamos a ver tasas muy bajas de contagios. Utilizamos los datos de las escuelas para este proceso. En conclusión, que encontramos de la primavera del 2021, si estas estrategias de mitigación, yo estoy hablando de lo que dijo la doctora Mallorca, porque ella habló de algunas cosas que nos ayudan a proyectar en el futuro. Nosotros miramos en el momento que está pasando en las escuelas y miramos en retrospectivas a lo que pasó en las escuelas. Hay estrategias de mitigación muy básicas y podemos, muy bajas, esto es bajo de la comunidad, de tasas muy bajas de infección y hospitalizaciones. Un poco de preocupación de guía de los CDC, porque todavía es eso. Queremos hablar con ellos para ver si podemos actualizar algo de la guía. Fallo a tomar en cuenta algunos de los retos más importantes. Sabemos que las escuelas nos tienen que ver cuándo y cómo mejorar el aislamiento, el transporte y con deportes y otras diferentes actividades. La siguiente par de imágenes se enfoca demasiado en cuáles son las diferentes personas. Alguien dijo en algún momento de tener sumisión voluntaria de datos por un número de razones, distritos escolares. Una nueva ley que requiere o exige. Y miramos los datos y los entregamos a los legisladores con el tiempo. Con base en esta ley que se hizo, tuvimos 100 distritos escolares que dieron con infecciones. La ley era que tenían que pasar los temas del COVID. Esta fue práctica real dentro del Estado. Hasta entonces había 115 agencias educativas dentro de las escuelas. Los números aquí reflejaban cuántas escuelas, elementares, medias y personal tienen esto dentro de la escuela. Entonces queremos saber hasta qué pasa dentro de la cafetería. Entonces, número largo. Muchas personas involucradas con esto, con relación a este tipo de proceso. Entonces estas tablas que están aquí pueden estar ocupadas con números. De nuevo, casos y comunidad significa casos en las escuelas o casos secundarios dentro de la administración escolar. Solo enfocarse en los valores numéricos. Los porcentajes todos fueron iguales, pero los casos llegaron a las escuelas suspirando. Como general, distritos pequeños, medianos o grandes fueron muy, muy bajos. Esto es sin importar de las prácticas de buses. Entonces, si ponen uno, dos o tres personas o no, así que vemos números muy similares. Bajas tasas dentro de las escuelas de. También el distanciamiento es un tema importante. Menos de tres pies. Son más de seis pies dentro del aula de clase. Las tasas bajas dentro de la disminución escolar. Entonces, por dentro de todo el ámbito, esto fue importante. Además de saber o todo esto, las estimaciones para implementar lo que está pasando con los números de cuarentena. Todavía tuvimos cuarenta y un mil novecientos setenta y ocho por ciento del personal que están en cuarentena. No estábamos seguros si esto estaba preveniendo la infección o qué era lo que estaba pasando. El punto final es que las escuelas de Cardinal Norte están haciendo un trabajo muy bueno para prevenir la transmisión en las escuelas y continuar alguna de esas cosas. Van a ayudar inclusiva con los lugares de alta transmisión. Nosotros tenemos mucho rechazo con relación a eso, pero sin dudar tengo esto que a medida que tratamos de ver en Carolina del Norte, de que el uso de las escuelas ya está realmente previniendo, pero si los niños no tienen mascarilla va a haber mucho más contagio. Y las pautas han resultado más mal que bien, especialmente con el uso de las pruebas. Tengo dos imágenes más. Yo quiero dar más como un recurso. La pregunta es que se nos pone ahora que si el uso de las escuelas es efectivo en las escuelas. Esto es el punto que me he hecho. Es que en Carolina del Norte ha sido muy efectivo, pero no es lo único. En otros estados tenemos investigaciones que todos muestran el mismo resultado. Uno por ciento de data en Utah. Para llegar a algo, usted mira qué pasa cuando no se utiliza la mascarilla. Por ejemplo, en otros lugares lo que está pasando. Hemos visto menos de uno por ciento en diferentes entornos. Usted puede ver una tercera de la parte que se expone les da el COVID-19. Y esto es antes de la variante de alta. Esto sería mucho peor ahora. Por eso es que la conversación en el regreso al colegio ha regresado al uso de la mascarilla. Estamos esperando que la variante de alta es más fuerte. Los niños son completamente capacitados de enfermarse, de espartir la infección y causarse a otras personas. Entonces, nuestro mejor dato sugiere que en estos entornos de uso de mascarilla, de tener el uso y tenemos data de la Florida, Georgia, para apoyar que la falta de uso de mascarilla empeora la situación. Y el último punto, las actividades extracurriculares ponen un riesgo alto. Es difícil cuantificar cuánto significa eso. Sabemos que los niños han pasado por mucho el año pasado y es difícil imaginar de evitarles que no jueguen deportes o otras actividades extracurriculares, pero algunas cosas como básquetbol, lucha libre. Es difícil y es difícil utilizar la mascarilla en estos entornos o en estos ámbitos. El punto para sacar de esto es que sabemos que el uso de mascarilla es efectivo, que el uso de instrucciones personales es importante. Es importante, usted puede tener capacidad de transporte y las reglas de cuantina pueden ser mejor. Las escuelas están hablando de actividades extracurriculares que son importantes. Muchas gracias. Voy a terminar. Voy a terminar. Voy a dejar esta imagen. La puedo bajar. Yo no me enfoqué en vacunación. Muchos de los datos ocurrió cuando solo los adultos tenían vacunación. Ahora que tenemos niños, esperamos que entre las altas tasas de vacunación va a ayudar, pero últimamente tiene que ver con lo transmisible que es la variante Delta. Muchas gracias por su atención a esto y si hay preguntas, yo puedo ayudar a contestarlas. Gracias, doctora Calú, doctora Mayorga. Apreciamos mucho esta información profunda y antes de que la pasamos a las preguntas, tengo que decir que lo que me sigue es que el uso de mascarillas sí funcionan y que es imperativo que hagamos que nuestros niños utilicen nuestras mascarillas en las escuelas. Afortunadamente hay uso de mascarilla mandatorio en la gran mayoría de los estudiantes hasta ahora en todo el estado, creo que el 85% de nuestros estudiantes estatales están en distritos escolares donde hay estos mandatos de uso de mascarilla. Esperemos que eso se siga así por todo el tiempo que dura. En otros lugares donde es opcional reconsideran esto. Esto es NC Child que habla, pero ahora quiero pasarlo porque estoy seguro que tengamos algunas preguntas de algunas personas. Voy a pasar por las preguntas y yo creo que la doctora Calú y doctor Mayo contestaron muchas de las preguntas que están en las presentaciones, pero muchas personas están hablando de la severidad del COVID en los niños. ¿Por qué importa? Quizá los niños no se afectan tanto, no es tan grave. No sé si alguna de ustedes les gustaría hablar de esto y hablar de esto por un segundo. No, yo soy una doctora, entonces voy a permitir que la doctora Calú contesto. Todos podemos hablar de lo que hemos hablado y lo que hemos experimentado, pero lo que muestra la información es que SARS-CoV-2 empezó a infectar a todos los niños. Sin embargo, hemos visto casos severos debido a algunos niños que tienen factores de riesgo y podemos hablar de cómo se ve esto. Y el SARS-CoV-2 o estas infecciones funciona a nivel de diseminación comunitaria. Entonces, si los niños son menos eficientes y continuamos a ver infecciones con los niños que hasta hoy tienen menos posibilidad de ser vacunados porque no tenemos esta vacunación autorizada, esperamos que esto va a continuar a diseminar y va a causar más complicaciones en adultos. Entonces, los niños pueden dárselo a unos o adultos. O hay casos en niños, pero no puedo simplemente quitar, porque yo sé que las personas han dicho que las ratas son bajos, son más bajas comparadas con adultos. Yo hablo con niños en todos los días, tengo niños en mi familia. Yo no utilizo esto como un punto informativo para no apoyar la manera de prevenir las infecciones en niños. Si dejamos los niños como una piscina susceptible que no se vacuna y se mantiene mandar efectivos, no podemos esperar a eliminar esto para el resto de nuestra comunidad. Vamos a contestar una pregunta porque tenemos más que hacer en esta reunión. Una pregunta que tenemos, que es importante, Robin, ustedes puedan las dos contarnos de cómo esta información se comparte con líderes de las juntas escolares, oficiales electos o personas que toman las decisiones. Desde mi punto de vista y principalmente porque los datos más recientos están dirigidos a la ley de Carolina del Norte que va a trabajar. Ya trabajamos a todos estos distritos alrededor del estado. Yo no tuve la oportunidad de tener el dato, pero yo estable de rural versus urbana en Carolina del Norte. Hemos estado desde las montañas hasta la playa. Hemos trabajado con cada grupo alrededor del estado y compartido esta retroalimentación con nuestros legisladores y también a través del distrito escolar. Voy a permitirle a la doctora Mayorga a hablar. Sí, para hablar, como tú dijiste, todas las partes del estado, ellos han pedido información y hemos presentado esto a ellos y ellos los presentaron ya sea a las escuelas, a las juntas escolares o nos pidió que los presentaron. Siempre resultó en esto fue cuando las decisiones se hicieron con relación al uso de mascarilla. No siempre resultó en un mandato de uso de mascarilla, pero al menos la información, perdón, se presentó. Y lo otro es que yo sé que esto se trata de Carolina del Norte, pero esto es un problema a nivel global. Entonces nosotros hemos estado presentando en otros entornos como Speak Up America o personas que nos contactan a través de nuestra página de internet. Les agradezco a ambas muchísimo. Esto ha sido maravilloso y súper informativo. Me hubiera encantaría de que tuviéramos mucho más tiempo para platicar con ustedes de esta investigación. Les agradezco mucho y espero que puedan regresar. Pero sé que están ocupadas hablando con todos los que puedan. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y ahora, para terminar, nosotros vamos a darle la palabra a Tiffany Glatny, que es nuestra directora de políticas de Ensechal, y él nos va a dar una actualización de lo que está pesando en la legislación. Adelante, Tiffany. Gracias, Adam, y feliz viernes para todos. Esta semana parece que a pesar del estancamiento de las negociaciones presupuestarias esta semana, fue un torbellino entre las cámaras. Vimos muchos, varios proyectos de ley que se movieron. La 375, esta es la que va a acabar el matrimonio para niños hasta cierta edad. Hubo algunos puntos importantes en las semanas. Entonces, en la educación infantil, cuidados, vimos la 570 que pasó. Y esta es para mantener en ofensivo clasificaciones de estrellas y renovar que permanen. Lo que tienen los recortes que afectan esto. Este proyecto de ley pasó la cámara el 24 de agosto y ahora está en el escritorio del gobernador. Y en el bienestar infantil y seguridad, vimos la de proyecto de ley del Senado 35 que pasó a la ley. Nosotros, Tom y yo tuvimos el privilegio de poder estar ahí para la ceremonia de firmado. Y todo esto levanta la edad mínima de casarse de 14 a 16 y también crear un límite de cuatro años de diferencia para adultos que están buscando casarse con una niña de 14 a 16. También mismo la 693 que pasó esta legislación que hace varias actualizaciones al Código Juvenil con relación al abuso, negligencia de la ley de las leyes. Entonces, algunos de los cambios incluyen dirigir el Departamento de Servicios Sociales para identificar y notificar a los familiares adultos de un menor con la custodia legal del menor, del hermano del menor. Autorizar a la corte para considerar la colocación de un menor con los parientes no familiares, sino con un pariente y establecer que una prueba de drogas positivas por sí sola no es suficiente para negar una visita de los padres. Después de pasar esto, en mayo, la 693 agarró algunas decisiones, lo que incluye provisiones de la 205 de abuso y negligencia de recursos en las escuelas públicas. Y este proyecto de ley requiere que pongan informaciones o teléfonos para estudiantes con información en abuso infantil y negligencia, lo que incluye abuso sexual. También vimos que un proyecto de ley sola permitirá a los elegidores para revisar los registros individuales de 16, que puede pasar a las 693. Entonces, se aprobó el sonado el martes 24 de agosto y ahora está en el escritorio del gobernador Cooper en espera de la firma. Sí, también está la H769, la Carta de Derecho de los Padres de Criancias, una ley para proporcionar una Carta de Derechos que reconoce los derechos de los padres de creencia. El Estado reconocerá una lista de derechos, incluida la capacidad de servir como miembro respetado del equipo de bienestar infantil, recibir información específica sobre las responsabilidades de los padres de creencia y el acceso a los servicios de apoyo, incluida la participación activa del proceso de toma de decisiones en relación con el niño, y ser notificado de cualquier gasto elegible para el reembolso de la asignación oportuna de los recursos. Esto pasó 769, fue aprobado por el Senado el jueves 26 de agosto. En la justicia juvenil vimos la 207, varios a aumentar la dada del cambio por recomendaciones de la Comisión Cúmultos. Este proyecto de ley busca ciertas disposiciones de la ley de reinversión de justicia juvenil. El proyecto de ley incluye la aclaración de la cantidad de tiempo que los adolescentes pueden servir en los centros de desarrollo de la juventud. Este proyecto de aclara que los menores pueden ser detenidos de los centros de holdover antes de dirigirse a los centros penitenciarios para adultos y permite que los consejeros de tribunal de menores para llevar a cabo consultas de los niños e investigar las quejas de los niños de 69 años que han sido remitidos al sistema de justicia juvenil. Entonces, después de estar estancada por un montón de tiempo en la Cámara, pero después de pasar rápidamente por los comités, la semana pasada fue aprobada por el Senado, está también lista para la firma del gobernador. Y finalmente, en cuanto a salud del proyecto H608, dignidad para mujeres encarceladas, vio que se movió, está la legislación que quiere dar acomodaciones razonables para personas, mujeres encarceladas y evitarles la prohibición de encadenar a las reclusas durante el parto y la atención postparto necesaria. La H608 aprobada por el Senado el jueves 26 de agosto y ahora se dirige a la Cámara. ¡Ah, más adelante! Sí, mucho relacionado con relacionado a los niños, aunque el presupuesto no se movió, aprecio mucho esta actualización y de nuevo, para repetir, levantar la edad mínima. Esto ahora significa que ahora en Carolina del Norte, efectivamente, que solo muy pocos niños de la edad de 10 van a estar cargados. Hemos levantado la edad mínima a los 10 y hace algunos años la subimos para pasar los 6 y 17 años. Entonces, son años y años de mucho trabajo y hemos tenido mucho trabajo y muchas reformas se están haciendo. Entonces, vi partidario, lo cual es algo muy bueno para ver. Fon, ¿tenemos alguna otra pregunta o algo más? Estoy viendo aplausos y con relación al matrimonio entre niños y justicia juvenil. Solo porque tenemos un minuto, voy a compartir rápidamente una imagen de políticas locales del distrito escolar del uso de mascarilla. Eso que están utilizando, si están en alguno de estos condados, los distritos escolares todavía tienen una política. Aquí además, aquí está la siguiente imagen. Entonces, hay 25 juntas escolares que tienen políticas de mascarilla. Cuando usted recibe su correo que viene hoy, va a incluir más información con relación a esto. Si quiere llegar a sus escuelas, algunos de estos distritos escolares están revisitando estas dos semanas, alguna vez cada mes. Hemos visto muchos cambios que han cambiado su mente. Creemos que han cambiado sus políticas entre de opcional al uso de mascarilla ha requerido. Pero las personas, por supuesto, están cansados de usar mascarillas y los niños de usar mascarillas. Entonces, va a dar que estas decisiones vienen continuamente. Entonces, si ustedes están en estos distritos, estén pendientes y comuniquen con sus miembros de la escuela. Ustedes deben entender la cantidad de presión política tan increíble que están sus miembros de la junta escolar. Estas personas son voluntarios. Ellos no tienen detalles de seguridad personal y están realmente enfrentando a gente muy, muy molesta con relación. Dale gracias, mándales amor, una carta a su periódico local agradeciendo lo que están haciendo. Si ellos están poniendo la ciencia primero, porque esto es lo que estas presentaciones están haciendo. Es muchas emociones y opiniones en ambos lados. Pero tenemos que seguir la ciencia en la salud pública. Y si eso es lo que están haciendo, esto es lo que tienen que ser agradecidos y honrados por eso. Entonces, quiero hacer mi discurso con esto. Y también quiero compartir reuniones por venir. No tenemos una reunión por el día del trabajo. Ellos les van a mandar una actualización por escrito, pero le vamos a dar un descanso. Pero en septiembre 10 regresen. Si usted tiene preguntas de niños y COVID y transmisidad de la variante Delta, severidad, tasas de mortalidad, todas las cosas, va a ser fantástico. Vamos a tener a nuestro epidemiólogo estatal y a la doctora Kelly Campos, que ya está en la sección, jefe de la sección en la edición de salud pública, para poder contestar todas sus preguntas con relación a los niños y COVID y la variante del COVID. Entonces, esperemos que puedan estar y es una reunión fantástica para asistir. Voy a mirar en el chat para ver si hay alguna nueva pregunta. Y Melissa, me encantaría que hablaras del apoyo que Long COVID Kids está brindando. No te voy a poner ahora, pero hablemos de esto, porque es un grupo de apoyo muy importante para personas que están enfrentando este tema. Y creo que eso es todo. Tenemos un miembro de la Junta Escolar en el chat, el señor Tedesco, que ha arriesgado muchas preguntas científicas del COVID. Vamos a conectarte con nuestros expertos, si es posible, para que puedas contestar tus preguntas más directamente. Porque podemos gastar más dos horas aquí haciendo eso. Entonces, muchas gracias a todos. Y el señor Tedesco, vamos a hacer un seguimiento contigo. Si quieres mandarme tu dirección de email en el chat privado, me quedo en línea para eso. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Solamente rápidamente quiero decir, y vamos a pasar una imagen de esto. Quizá la podemos mandar como parte del seguimiento. Pero esto de prevención y la colaborativa para niños y familias en CHOW está ayudando para otros grupos. Estos han nacido un instituto de serie de cuatro partes que empieza en septiembre, creo que en septiembre 14, 28, octubre 5 y octubre 12. Y estos son institutos de toda la mañana y van a tener invitados especiales y van a hablar y enfocarse en diferentes niveles de abogacía. Entonces, el primero va a hablar de construcción de coalición, de abogacía local, defensoral, federal, estatal, perdón. Y lideraron esta serie virtual el año pasado. Sí, fue muy exitoso. Hoy tuvimos legisladores y otras personas hablando al enmarcar, informaron todo muy bien. Entonces, vamos a ayudar a hacer esto y esperamos que las personas puedan diseminar las palabras dentro de sus redes y sintonizarse a estas presentaciones en el otoño. Gracias. ¿Algún otro anuncio? Vi otro anuncio de... Una pregunta con relación al rating o a la tasa que hicieron. Rachel no la puedo encontrar ahora, pero habla del rating infantil. Ok, entonces, con todo, espero que todos tengan un día maravilloso y fin de semana. Manténganse a salvo y avísennos si tienen alguna pregunta o inquietud. Y nos vemos en 15 días en nuestra llamada de los viernes. Gracias. Gracias.